Bueno mi gente, en este video le vamos a traer las mejores formaciones para FC Mobile Y si mi gente, y si como no, nuevo videito, estamos aquí, vamos a darle al mambo Pero como siempre, yo le quiero recomendar que se suscriba al canal, que le de like Y que me coloque ahí abajo en los comentarios lo que usted necesita, que yo estoy mirando mucho los comentarios Poco a poco iré respondiéndolo chicos, desafortunadamente a veces no cuento con mucho tiempo Pero voy a responder todos esos comentarios y a todas las personas que están ahí en mi comunidad Uno de esos comentarios me dijo, Lowen, las mejores formaciones para FC Mobile Necesitamos las mejores formaciones para FC Mobile Y bueno, yo le voy a dar las que yo considero que son las mejores Y otras que quizás no le recomiendo a día de hoy Le estoy diciendo a día de hoy, de como va el tema del rankeo en cara vs cara En ataque enfrentado si quiere haré otro videito Aunque usted sabe de que Lowen para ataque enfrentado, Nanakoko Cuidadito con lo que le voy a decir Primero vamos a mirar mi equipo Y bueno, mi equipo no es nada sencillo Pero también haré un video hablando del tema de cartas, jugadores Si son mejores las de calidad, precio o las tops Las de renombre, ¿no? Las que estamos acostumbrados nosotros a ver 4, 2, 3, 1, la misma de siempre Es el mismo esquema que yo he utilizado en los FIFA En FC voy a utilizar el mismo ¿Por qué Lowen? Bueno, por muchos aspectos Porque me gustan jugadores polivalentes Me gusta también defender mucho en zona Me gusta salir a la contra Porque mi estilo de juego, mi idea es esta, ¿vale? Por eso me gusta mucho mi equipo Hay algunas cosas que tengo que cambiar A hoy Este es el equipo que yo he tomado la decisión de armar Iré cambiando algunas cositas Todo depende de los eventos Y ya tú sabes lo que puede llegar a ocurrir Y bueno, a partir de eso Vamos a hablar del tema ranqueo, ¿no? Actualmente, ranqueando Ya he llegado a... No me acuerdo cuál es esta Legendaria 2 He llegado a Legendaria 2 800 o 1500 copas La verdad es que es muy complicado, chicos Estoy en el puesto 114 Obviamente esto 5 minutos después estaré en el 300 Y 10 minutos después estaré en el 400 o en el 1000 Porque la gente ranquea mucho Hay muchas personas que son muy top Hoy he jugado contra mucha gente de Latam He jugado también contra mucha gente de Arabia, de China Yo no sé de dónde De Antigua y Barbuda, bro De todo el lado del mundo están metiendo aquí Y es muy complicado, ¿no? Porque muchos de Latam juegan de una manera Los de Arabia, Europa y de China Juegan de otra manera totalmente distinta Y miren el pin Usted puede ver ahí el pin Que con unos va muy bien Con otros va muy mal Y bueno Con todos estos... Miren, mecanismos Todos estos matices Pues hemos logrado estar ahí Ya casi en el top 100 Está bien porque esto es mundial Así que no está nada mal Algo se sabe hacer Y bueno, de última Le voy a mostrar mi historial El último partido le gané Al dueño del Wi-Fi Sí, el de la contraseña de Wi-Fi Y bueno, por ahí hay el CR72505 Ese tipo es muy bueno Muy bueno Creo que fue uno de los mejores partidos Que me he podido jugar KK9 es de aquí de Europa Empaté también Empecé el partido perdiéndolo Y MB1 Que este chico también está en el top Creo que está en top 50 O 20 o 40 O sea, ya es gente Que sabe jugar Y que tiene mucha experiencia Y que a la primera Que tú cometas el error Te enchufan el gol A la primera Así que bueno Por la parte de cara Versus cara voy así No es para sacar pecho Ni estar orgulloso Sino que simplemente En el tiempo que yo tengo Para jugar Juego Y bueno, de última Hay veces pierdo Hay veces no Perdí contra muchos de Latam también Que juegan muy bien Sobre todo contra mucha gente de Latam Me enfrento hoy Y interesante, ¿vale? Interesante el tema De la gente de Latam Porque juegan muy, muy, muy bien Contra otros top también Empatado y así Sobre todo más empates que nunca Usted sabe que yo Lo demás no juego Y le voy a empezar a recomendar De acuerdo a esto Qué formaciones, ¿no? Cuál es Sí El sentir El sentir de la web Muchachos En el tema de formaciones Vamos a pasar por la edición de equipo Y vamos a ver obviamente Que todo esto Primero depende de De cómo usted Tenga su nivel Si usted tiene su nivel Va a desbloquear Buenas formaciones O las formaciones Que usted considere Que son buenas Hoy por hoy Yo no le voy a recomendar Formaciones con tres jugadores Atrás Usted me va a decir ¿Por qué, Lowem? Porque este es un juego Que el gameplay va muy lento Los jugadores tienen una respuesta ¿Sí? Muy, muy diferente A la que teníamos En el FIFA Mobile Entonces ¿Qué ocurre Al tener nosotros Tres jugadores? Por ejemplo En este caso Que cuando yo muevo a Desaily Si lo muevo mal Para anticipar una jugada Pues me va a generar Un espacio ¿No? Y son tres jugadores Los que estamos ¿No? Vamos a seleccionar esta Primero vamos a seleccionar esta Son tres jugadores Si yo muevo a Desaily El jugador rival Va a recibir de espaldas Saco a Desaily de posición Me termina ganando El uno con uno Que usted sabe Que a espaldas Es muy fácil girarse Y ganar en la posición Pues va a generar un espacio Entonces tenemos El espacio De Desaily Más los dos espacios Que tenemos en las bandas Por aquí Y por aquí Y esto En un pase Nana Coco Chao Pescao Obvídese Como decimos en alemán Por eso Estas formaciones Con tres centrales Hoy por hoy No se las puedo llegar A recomendar ¿Se puede jugar Lowen? Si Hay gente pro Que jugará con ellas Seguramente Hay gente que sabe Jugar demasiado Yo lo estoy dando Según mi experiencia Que tampoco es que Yo soy aquí mucho Pero me gusta ayudar A las personas Que quizás Les puedo solucionar Este tipo de temas ¿Vale? Habrán otras personas Que dicen Es muy fácil jugar con tres Vale, vale Ahí cada quien Con su opinión Yo tengo la mía Pues el caso es Que yo no les recomiendo Por esas sencillas razones La línea de tres Vas a sufrir mucho Por las bandas Normalmente Ahorita podemos Desmarcar ¿No? Al jugador Y cuando tú desmarcas Al jugador Hay un fallo Y ese fallo Es el que le puede ocasionar A usted un gol Cuando tú desmarcas A un jugador El jugador sigue corriendo Con el otro Llevando la marca ¿Vale? Cuando rompe ¿Qué pasa? Cuando tú rompes Este jugador Se va corriendo Con el que tú desmarcaste Se va corriendo Se va corriendo Y esto genera Que la defensa También vaya Retrocediendo A lo que va retrocediendo Vas a generar Un espacio increíble Y el jugador rival Que lleva el balón Simplemente va a avanzar Con el balón De una manera Con tiempo ¿Vale? Si con su tempo Ahí Tintin va a ir avanzando Tranqui Mientras Usted Con no sé si es un bug O es un fallo Pues va arrastrando esto Yo no le recomiendo Estas formaciones Con tres ¿Qué formaciones me recomiendas? Lowen La 4-4-2 plana Me parece una formación Muy interesante Es la primera Que voy a recomendar 1-4-1 Otra formación Que me gusta bastante Que he visto mucha gente Competitiva Utilizarla Y bueno La que nosotros Utilizamos Muchachos La 4-2-3-1 Es la que más He visto A las personas Jugar con ella La 4-2-3-1 Amplia Por todos los motivos Porque nosotros Lo que hacemos es Intentar que Las personas No jueguen por bandas Que jugar por bandas Hay mucho regateador Mucho jugador Competitivo O pro Que juegan mucho más Por bandas Porque sabe De que cuando tú Arrastras por banda La marca Generas demasiados espacios Y hoy en día En el 1-1 El regate No es tan eficiente Pero Todo depende Del que haga el regate Si Si el que hace el regate Sabe hacerlo En la banda Pues te va a ganar El 1-1 Entonces Como eso depende mucho De cómo tú juegas Esta formación Me gusta bastante Por eso Porque a la que ellos Se meten aquí En 3 cuartos de cancha Nosotros lo que vamos a hacer Es intentar marcar Con un jugador Nesta está A la segunda En la marca Del jugador que entra Y Mataus Va a estar aquí Constantemente Si En toda la esquina Hoy en día Se hacen mucho Estos goles De aquí de banda A mí me han hecho Un montón Literalmente Porque está chetadísimo Un tiro aquí en la banda Que te la cruzan Y nanacoco O sea Llenan la barra Con el tiro de calidad Y nanacoco O sea Te ponen a sufrir Te hacen unos golazos Que no puedes decir Si no Bravo Bravo Entonces Esta formación Me gusta mucho por eso Tengo 3 cambios De los cuales No estoy utilizando Ninguno Tengo la sustitución Automática Pero al parecer No se sustituyen Los jugadores Hay algún fallecito Que tiene ahí El juego Con ese tema Y bueno Ya para Recomendarle Una más Que yo diría Que me gusta Es la 4-3-1-2 La 4-3-1-2 Es una formación Que puedes combinar Bastante bien Los movimientos De tus delanteros Como les digo Con el tema De nosotros Desmarcar al jugador Generamos muchos espacios Y al generar espacios Si tenemos un muy buen MSO Pues con ese buen MSO Vamos a generar buenos pases Buenos pases Significan ocasiones de gol Para nosotros Poder adelantarnos En el marcador O ganar el partido De verdad mi gente Bueno Queda muy poco Que decirles Simplemente Colóqueme abajo En los comentarios Usted Que opina Cuáles para usted Son las mejores formaciones En este nuevo FC Mobile Como siempre No olvides suscribirse Darle like